Sus dientes no son blancos, solo dientes Sus pieles son pareces, que no es grave Sus ojos amarillos, no enloquecen Tiene algo esa chica, yo no sé qué Somos inseparables, libero muy probable Te van a lanzar, te van a lanzar Siempre viste de blanco y te pida muy bien Nunca llevas zapatos, ella no va porque Somos inseparables, reconoce amistades Ella es feliz, yo soy feliz Mi novia es un zombie, es un muerto viviente Volvió en el otro mundo para estar contigo Mi vida la tienes pedido Tú eres el amor, te invito Y saco pero consigo Sus ojos amarillos, no enloquecen Tiene algo esa chica, yo no sé qué A veces siento que todo lo merece Pero yo sé que nada nos separará Esta ruta aunque lo quede Eres un hombre y me quieres Mi novia es un zombie, es un muerto viviente Que murió en el otro mundo para estar contigo Mi vida la tienes pedido Tú eres el amor perdido Intacto pero podrido Mi novia es un zombie 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 Mi novia es un zombie